Hoy presentamos... ¡Caillou en el gimnasio! Era un hermoso día para que Caillou y su mami fueran al buzón del correo a dejar unas cartas. ¡Unas carreritas al buzón! ¡Oye! ¡No dijiste fuera! ¡Hola, André! ¿Quieres correr? No puedo. Iré a mis clases de gimnasia. ¿Por qué Caillou no viene también? Lo puedo llevar después a tu casa. Bueno, no veo por qué no. ¿Qué tal? ¿Quieres ir? Hola, ¿qué tal? Él es Caillou. ¿Te quieres unir a la clase? Caillou tenía pena. Sí quiero. Pero quería intentarlo. Oigan todos. Él es Caillou. ¡Hola, Caillou! Muy bien. Ahora empezaremos con estiramientos. Levanten sus brazos hacia el techo. ¡Estoy tocando el cielo! Ahora, todos lo haremos de un lado al otro. Muy bien. Ahora toquen sus tobillos. ¡André! ¡Mírame! Ahora, hagan grandes círculos con los brazos. Caillou realmente estaba tratando, pero el ejercicio era muy difícil de hacer. Cuando toque el tambor, quiero que muevan los pies. Justo así. ¿Listos? Ahora. Mira. Uno, dos. Uno, dos. Caillou lo volvió a intentar. Quería mostrarle al maestro que sí podía. ¡Lo hice! Muy bien. Es hora de intentar el siguiente ejercicio. Salto de rana. Una persona se acuesta en el piso boca abajo y la otra lo salta. ¡Rubbit! ¡Rubbit! ¡Soy una rana! ¡Quiero intentarlo! Saltar sobre André no era fácil. Caillou estaba un poco temeroso. Otra vez. Esta vez, André, mantén tu cabeza en el piso. ¡Hazlo, Caillou! ¡Rubbit! 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 ¡Bien hecho, niños! Nos vemos la próxima. Gracias por venir, Caillou. ¡Juguemos a la clase de gimnasia! Yo quiero ser el maestro. Y tú serás la rana. Caillou se divertía pretendiendo ser el maestro de gimnasia. ¡Rubbit! 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 André, es hora de ir a casa. ¡Lo hiciste! Caillou estaba muy orgulloso de haber completado el salto él solo. Eso le dio confianza. ¡Adiós, André! ¿Por qué estás usando eso? ¡Soy el profesor de gimnasia! Hoy presentamos nuestro cohete. Caillou estaba emocionado porque él y su mejor amigo, Leo, decidieron que jugarían al cohete todo el día. ¿Ya nos vamos al parque? ¡Claro que sí! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Rosie! ¡Adiós! ¡Estacionamiento! ¡Ven, Rosie! ¡Mi cohete vuela más rápido que el tuyo! ¡No, el mío más! ¡Voy a aterrizar! ¡Y yo también! ¡Esta es una estación espacial! ¡Sí! ¡Viendo a Caillou y a Leo divertirse tanto, Rosie decidió que ella también jugaría. ¡Rosie, no! ¡Papi! ¡No lo hizo a propósito! ¡Sí es! ¡No, Rosie! Caillou estaba enojado. Él sabía que Rosie quería ayudar, pero lo estaba arruinando todo. ¡Papi! ¡Rosie no puede jugar con nuestra estación! Bueno, tal vez Rosie sea muy pequeña para ayudar con su estación. ¿Quieres jugar la lleva conmigo? ¡La lleva! ¡Bien! ¡Empezamos! ¡Sí! Hay muchas naves por aquí, Caillou. Vengan ustedes dos. Es hora de irnos. ¡Un rato más! Ya es hora de la siesta de Rosie. Caillou pensó que era injusto que se tuviera que ir por culpa de Rosie. ¡Quiero jugar con Leo! Pueden jugar en la casa. ¿Podemos construir otra estación espacial en tu casa? ¡Bien! ¡Vamos, papi! ¡Apúrate! ¡Listo para el despegue! ¡Caillou! Rosie no se quería dormir. Quería ir y jugar con su hermano mayor, Caillou. Bien, Rosie. Duérmete. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mira, mami! ¡Volamos entre la llanta! ¡Shh! ¿Les podría pedir un poco más de silencio? Rosie está durmiendo. ¡El despegue es ruidoso! A Caillou le pareció tonto tener que jugar en silencio porque Rosie estaba tomando una siesta. Es ruidoso. Pero, después del despegue, ¿qué sucede cuando están en el espacio? No lo sé. Yo tampoco. Bueno, si yo estuviera en el espacio, me pondría mi traje espacial e iría a una caminata espacial. ¡Esperen! ¡Olvidaron ponerse los cascos! ¡Oh, sí! Vayamos por aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Estamos en el espacio! Bien, ustedes dos floten al planeta Papi. Yo regresaré a la base. ¡Bien, mami espacial! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Estamos aterrizando en el planeta Papi! Apuesto a que no sabían que hay un gran monstruo en el planeta Papi, ¿o sí? ¿Planeta Papi? ¿Dónde quedará eso? ¡Hola, señor Jinko! Miren, niños. Compré un nuevo refrigerador y venía con esta cajota. Y pensé que podría ser un gran cohete si es que les interesa. ¡Guau! ¡Sí, un cohete! Haremos la punta aquí. Necesitamos una puerta. ¡Ahí tienes, Caillou! ¿Qué les parece si ponemos la cola por aquí? ¡Yo lo hago! ¡Yo también! Así es. Ahora lo que tenemos que hacer es decorarlo. ¡Guau! ¡El cohete se ve genial! Rosy sintió que la estaban dejando fuera de la diversión. Ella quería jugar con el cohete también. ¡Yo también! Caillou no quería que Rosy se subiera al cohete. Empezó a enojarse con ella. ¡No, Rosy! ¡Mapi! Caillou no es una forma muy amable de tratar a Rosy. Solo quiere ayudar. ¡Está destruyendo el cohete! Tal vez haya otra manera en que Rosy pueda ayudar. Se me ocurrió hacerle algo al cohete que a Caillou seguro le encantará. Necesitaremos esto. ¿Podemos irnos ya? ¿Ya terminaron? ¡Ajá! ¿Están seguros, niños? Creo que necesita una bandera. Rosy la hizo. ¡Gracias, Rosy! Caillou estaba fascinado con la nueva bandera. Y Rosy estaba muy feliz porque finalmente ayudó con el cohete. La podemos poner en la punta. ¡Qué buena idea! ¡Ya está! ¡Estamos listos para nuestro primer viaje! ¡Rosy también lista! ¡Caillou! ¿Te puedes sentar aquí, Rosy? ¿Listos para el despegue? ¡Cinturones listos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! Y así, Leo, Caillou y Rosy, la niña de la bandera, despegaron hacia el espacio. Hoy presentamos Caillou ayuda a su abuelito. ¿Cuánto más falta, papi? Caillou estaba impaciente por llegar a la casa de sus abuelitos. Hoy Caillou, su papá y el abuelo irían a patinar. Ya casi estamos ahí. ¿Por qué no intentas caminar tras mis huellas? ¡Hola, abuelito! ¡Hola! ¡Hola, los dos! ¿Ya vieron toda esa nieve? Si vamos a caminar a la pista, creo que primero tendremos que limpiar el camino. Bueno, pues vayamos a hacerlo. ¿Qué opinas, Caillou? Él vio cuánta nieve había. Quería ayudar. Bien. Mientras más ayuda haya, más rápido acabaremos. Hay algunas palas extra en la casa. Caillou pensó que sería un trabajo muy difícil de hacer. ¡Mira! Vas bien, hijo. Continúa. ¡Ayuda, papi! ¡Se atoró! ¡Jala con fuerza! Se le ocurrió otra idea de cómo podría ayudar. Voy a trabajar aquí. ¡Está nevando! ¡Oye! Aquí va un poco más de nieve. ¡Cuidado! ¡Tiempo fuera! Si queremos llegar a esa pista, debemos regresar al trabajo. Creo que empezaré con la calle. ¿Qué es esto? ¿Me lo puedo quedar, abuelo? ¡Claro! Es todo tuyo. Caillou descubrió que realmente era muy útil para cargar nieve. Y era genial para construir castillos. Papi, ven a ver lo que hice. ¡Mira los castillos! ¡Guau! Estaba orgulloso porque a todos les gustaron los castillos. ¡Es el castillo más grande! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué les parece un descanso? ¿Alguien quiere una bebida caliente? ¡Yo! ¡Yo también! ¡Trabajé mucho, abuelita! Es que hizo un buen trabajo. ¿Y qué pasó con el patinaje? Deben irse pronto. ¿Qué te parece si patinamos mañana, Caillou? ¿Caillou? Caillou estaba muy ocupado para contestar porque había escuchado algo afuera. ¡Guau! ¡Más nieve! ¡Puedo hacer castillos de nuevo! ¡Ay, no! Hoy presentamos Aprendiendo a Jugar Bolos. ¡Hola, abuela! ¡Hola, Caillou! La mamá de Caillou llevó a Rosie y a Caillou a pasar la tarde con sus abuelitos. ¿Qué es eso? Es el trofeo de bolos del abuelo. Ganó ese premio por ser el mejor jugador. Sí, solía ser uno de los mejores. Vamos, creo que tengo mi bola por algún lado. Era la bola más rara que Caillou había visto. Cuidado, está muy pesada. Caillou se preguntó cómo alguien podía jugar con una bola tan pesada. ¿Me puedes enseñar cómo jugar? Claro, Caillou, pero primero necesitamos conseguir algunas cosas de tu tamaño. Parece que tenemos todo. Tenía duda de cómo se jugaría este juego. Yo también. Muy bien, Rosie. Abuelito te enseñará. Parece perfecto. Esta será nuestra cancha de bolos. Yo también. Vamos, Rosie. Puedes ayudar con los pinos. Las pones así. ¿Ves, Rosie? Creo que estamos listos para jugar. ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Buen tiro! ¡Sí! Caillou pensó que los bolos eran un juego muy divertido. ¡Rosie también! ¡Teléfono! ¿Es para ti? Bien, querida. Ya que eres un excelente jugador, tal vez le puedas enseñar a Rosie cómo jugar mientras me voy. Estaba orgulloso porque su abuelito pensaba que era bueno. ¡Bien, Rosie! ¡Tira la bola hacia allá! ¡Otra vez! Caillou y Rosie se estaban frustrando. ¡Ya sé! ¡Más cerca! Caillou, Rosie, hora de la merienda. ¡Guau! ¡Se ve igual de nuevo! Y aquí hay un montón de trofeos para mis jugadores. Y el tuyo también. Esto es por ayudar a tu hermana. Caillou se sintió orgulloso. Muchas gracias, abuelita. ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Jugamos bolos! ¡Není, ve! ¿Bolos? ¿Quién te enseñó eso? Mi abuelito me enseñó. Y yo la enseñé a Rosie. ¡Bum! Hoy presentamos la leche derramada. ¡Cereal, papi! ¡Hola, mi dormilón! ¡Oh! ¿Debería decir dormilones? Caillou pensó que era chistoso que todos bostezaran. Era curioso. El restaurante de papi ahora está abierto para desayuno y aceptamos peticiones esta mañana. Entonces, ¿qué va a pedir, hombrecito? Cereal, por favor. ¡Yo, yo, yo! Y para la señorita le podría recomendar unos cocos. ¿Qué le parece? ¡Estás loco, papi! Y para usted, muchachito, ¿le gustaría leche de vaca directamente servida al plato? ¡Quiero servirla! ¡Oh, no! ¡Ups! El único feliz con el accidente era Gilbert. ¿Leche? Lo siento, Rosie, pero ya no queda leche para tu cereal. Está bien, Rosie. Te haré unos huevos. ¿O qué te parece un pan tostado con miel? La única cosa que Rosie quería era un plato de cereal. Caillou se sintió mal. Él no quería derramar la leche. Y después recordó de dónde podía sacar más leche. ¡Podemos comprar más leche en la tienda! Es buena idea, hijo. Vayamos a vestirnos. ¿Puedes comprar pan? Ya casi no hay. Le daré algo de comer a Rosie mientras van. ¡Caminas muy rápido! ¡Mami, mira! Caillou pensó que el dibujo era más hermoso siendo un sol feliz. ¡Gracias! ¡Cálmate, hijo! ¡No dijiste luz roja! Le encantaba jugar ese juego con su mami. Decidieron jugarlo todo el camino de regreso. ¡Luz verde! ¡Luz roja, mami! ¡Llegamos a casa! Caillou estaba orgulloso de haber traído leche. Quería comerse un gran plato de cereal. ¡Cereal también! ¿Tienes hambre después de todo lo que comiste? ¿Listo? ¡Luz verde! Rosy, ella es mi hermanita y yo la quiero. Jugamos muchos juegos juntos. Y nos divertimos. Le enseño cosas que me gustan. Y a veces me encargo de ella. Ya que soy su hermano, manchón.